No los he podido traer, porque si no, este set estaría desmontado ya. Hola, soy Marco Asensio y me han invitado GQ para enseñar mis esenciales. Allá vamos. Aquí está la mochila, donde siempre suelo llevar una tablet, unos cascos para escuchar música y aparte las espinilleras para los partidos. Escucho música en el bus, ya en el vestuario me quito los cascos y lo que suelo escuchar antes de los partidos es música más movidita para motivarme. En la mochila también llevo una tablet, que la utilizo sobre todo en las concentraciones, que a veces se hacen un poco largas, y la utilizo sobre todo para ver series o películas. En mis espinilleras llevo a mi pareja, llevo a mi familia, llevo a mis amigos también. Y bueno, es especial siempre antes de empezar cada partido, pues es una manera de acordarte de ellos y que te den una fuerza extra. Otro objeto esencial es una foto con mi pareja. La llevo siempre en la cartera. Es una foto en Mallorca que además me recuerda a mi isla, a mi casa, y bueno, es una foto que siempre la llevo de recuerdo. Fue nuestro primer viaje a Mallorca, la primera vez que la llevé a Mallorca, y bueno, es una foto en la playa, que a mí me gusta mucho estar en la playa y en el mar como buen isleño, así que recuerda ese día. Otro objeto esencial es el rotulador, ya que cada día en los entrenamientos tenemos aficionados en Valdeevas, en los viajes también nos esperan fans, y hay veces que ellos no tienen rotulador y queremos que le firmemos algún autógrafo. Y bueno, lo llevo por si acaso, por si pasa alguna vez eso, que les pueda firmar y que se puedan ir ellos con esa alegría. Cuando me suelen pedir autógrafos siempre miro si es una persona mayor, si es un niño, y bueno, al final también te piden alguna dedicatoria y lo que hago es dedicársela a ellos y ponerme autógrafo y ya está. El objeto que más suelo firmar es la camiseta, ya que hay muchos aficionados con nuestras camisetas y bueno, eso es lo que más firmamos. Después están mis dos perros, que son una gran compañía en casa, dan muchas alegrías, no los he podido traer porque si no este set estaría desmontado ya, así que bueno, son dos perros muy graciosos y dan mucha compañía y la verdad que les tengo mucho cariño. Tengo un Shiba y un perro salchicha, el Shiba se llama Rome, tiene tres años y el otro tiene un añito y se llama Bodo. Y bueno, el segundo perro es un perro que cuando empecé a vivir con mi pareja lo cogimos juntos, así que son dos perros especiales y lo mejor es que se llevan muy bien y son muy graciosos. El Shiba es más timidillo, el otro, el salchicha, así que no paran. Sí que los solemos sacar cada día, jugamos mucho con ellos, tienen jardín también para correr y no son muy obedientes, eso sí, cuando les tiran la pelota no son muy obedientes, pero les estamos enseñando a ver si algún día lo pueden hacer. Otro esencial es el cacao, que ahora con el frío de Madrid y con la mascarilla se secan mucho los labios y es importante hidratárselos. También me gusta cuidarme la piel, la cara y después de los entrenamientos sí que me he hecho alguna crema para cuidarme, ya que es importante cuidar de uno mismo. Con el frío de Madrid a veces se me agritan los labios, por eso utilizo el cacao y lo que más prefiero cuando tengo vacaciones es irme al calor, me gusta el clima cálido, disfruto mucho en el mar, en la playa y es lo que más me gusta cuando me voy de vacaciones. Otro de mis esenciales son las zapatillas, que me gustan mucho, suelo cambiar cada día porque creo que es algo fundamental en el estilo. Estas son las Forum, la verdad que es un color que me gusta mucho, me suelen gustar las zapatillas un poco más altas, tengo de varios estilos pero las que más utilizo son las zapatillas altas y bueno, tengo de muchos colores pero las que más utilizo y las que más me gustan son colores más claritos, más blanco, beige, gris, voy combinando con ellas. En general la gente de Adidas tiene buen gusto. Esto es una cadena que me regaló mi hermano y es una cadena que siempre llevo, menos para los entrenamientos y los partidos, por si hay algún agarrón que no se caiga o no se rompa. Lo llevo siempre encima, lo llevo puesto y aparte de que me gusta me recuerda que tengo a mi hermano cerca y es un regalo que me hizo con todo su cariño. Suelo llevar un colgante y las pulseras me gustan. Tengo plata y también alguno de oro pero últimamente sí que me gusta más el plata. Aquí tenemos el neceser, es algo que utilizo a diario por los entrenamientos que tengo y bueno, tengo de varios colores y bueno, es algo indispensable que siempre llevo en mi día a día. Tengo de varios colores, me gusta con dos bolsillos máximo para tener todo bien guardado y que no se caiga nada. Dentro suelo llevar las típicas cosas de aseo, colonia, desodorante, gel de ducha, pasta de dientes. Es un poco lo que llevo porque al final entrenamos fuera, viajamos mucho y es algo que tenemos que llevar nosotros. Otro objeto esencial es la gorra. La llevo muchas veces por comodidad, porque hay veces que da pereza peinarse y bueno, este es un objeto que suelo utilizar mucho en mi día a día. Utilizo colores como el negro, el azul marino y alguno clarito tipo beige, tipo este color. Aquí tenéis mis esenciales, espero que os haya gustado mucho. Para la próxima prometo traeros a los perros y os mando un saludo y un beso muy fuerte.